¡Aplausos! ¡Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad! ¡En la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad! ¡En la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad! ¡Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas! ¡Como también perdonamos a aquellos que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar! mejor de tus amigos siempre está cerca de ti. Gracias amigo por comprender. Gracias amigo por ayudar. Gracias por ser el mensajero de Dios. Por tu espíritu tan limpio de rencor y lleno de amor. Que fuiste fuente de consuelo porque comparte los anhelos con ese modo de abrazar a los que lloras. Por eso hoy hay esperanza y aunque estés lejos ten confianza lo mejor de tus amigos siempre está cerca de ti. que fuiste de un